Son las 8, 18 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor es cosa para madrugar, vamos hasta las 10 de la mañana, y está con nosotros aquí para hablar de Farándula, Kenny Valdés. Aquí estamos, feliz inicio de esta semana, y hoy primero de julio, iniciando justamente el mes número 7 de este 2019, que siento que va como muy rapidito. Va rápido. Bueno, Kenny, la noticia de espectáculo del fin de semana es la elección de Acro Arte, que terminó en parte. Ay, mi hijo, mira. Qué locura. Qué locura, estuve desde las 4 y media de la tarde, siempre le damos seguimiento de manera personal, ya cuando está finalizando la jornada de votaciones de este gremio, que es la Asociación de Cronistas de Arte, para edificar un poco a nuestro público, había dos planchas, la plancha amarilla, que está presidida por Alexis Beltré, y todo su comité ejecutivo seleccionado, y también está la plancha azul, que de nuestro amigo Fausto Polanco. ¿Cuál tú deseabas en tu corazón que ganara? ¿En su corazón? Yo, yo. En tu corazón. Yo, honestamente, Fausto. Ah, tú querías ganar a Fausto. Sí, sí, sí. ¿Por qué la otra no? Mira, porque entiendo que la, la asociación necesita una nueva integración, que se una, realmente la institución están divididos como por bando, y yo hace 12 años, cuando inicié los medios de comunicación, de verdad, lo que yo viví y percibí desde siempre, desde la asociación, es penoso lo que se está viendo ahora. Y entiendo que para darle nuevos aires, hay gente a la que quiero mucho dentro de la plancha azul, está Ramón Almanzar, editor de espectáculo del Listín Diario, una persona íntegra de un ente de no división, y es la primera vez que se interesa, incluso, por estar dentro y representar una plancha, porque todos están preocupados por esta división que hace un tiempo viene reflejándose dentro de la institución. También está una, una gran amiga que es Jenny Lovera Polanco, Severo Rivera, es decir, una, hay un equipo de profesionales, Chavo El Peña, que uno conoce, y yo entiendo que era oportuno que ellos tuvieran la oportunidad de dirigir. El chance, sí. El chance de dirigir la institución. Bueno, se dio un empate, me encantaría que si me permitiera, me permitieras un minuto, donde el presidente del comité electoral, que Carlos Cepeda Suriel, ya a las 8 de la noche. Se habían contado los votos. Desde las 6 de la tarde se cerraron las urnas, los últimos en votar fueron Carlos Batista Matos, que llegó para votar, y el expresidente, de, ay Dios mío, Félix. Vinicio Lora. Félix Vinicio Lora. Entonces, y nos encontrábamos raros, estuvimos ahí, soy la de León de Luminarias TV, Wendy Mora, Richard Hernández, y yo, esperando para tomar las incidencias, y también llegó una joven de Telesistema Canal 11, y para tomar las incidencias, y nos encontrábamos extraños, porque ya teníamos las experiencias de años anteriores, que ya alrededor de las 6.40, ya siempre se conocían los resultados. Entonces, vamos a escuchar un minuto, de lo que decía el presidente de la comisión electoral, Carlos Cepeda Suriel. Carlos Cepeda Suriel. Ay, perdón, espérate, 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 un momento, perdón, que me había bajado el volumen, por favor. Disculpen, disculpen muchachas. ¿Qué fue? Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? El presidente de la comisión electoral, dije que había que darle informe, porque no hay razón para atenderles a ustedes esperando, cuando eso se pueda llevar horas todavía ahí dentro. Atención, por primera vez en la historia de Acroarte, hemos contado un empate en el Comité Ejecutivo Nacional en las dos planchas. 101 a 101. Cuando hay empates, estamos pidiendo las actas de Miami, de Nueva York y de Santiago para poder finiquitar el asunto del empate, que eso es lo que procede. Reitero, hasta ahora, por primera vez en la historia de Acroarte, se ha producido un empate entre las dos planchas. 101 votos cada una. ¿Qué se procede a hacer en este caso? Eso es lo que vamos a discutir con los dos candidatos y con los delegados. Carlos de Pedazuría, con todas sus heces. ¿Cuánto se confirma? Y las actas que no, porque los datos no dieron, no vieron, fue por teléfono. Entonces es imposible. Los reglamentos. ¿Qué dicen los reglamentos? Entonces, ¿qué sucede con eso? Por teléfonos. Tenemos que esperar las actas. ¿Por qué? Porque fue por teléfono, dieron los resultados. Y las actas hablan. ¿Cuánto votaron? Perdón, Carlos. Carlos, ¿qué dicen los reglamentos de Acroarte? Disculpenme. Ok, atención. Los reglamentos de Acroarte, el reglamento electoral, no habla de empate. Ok. Pero está sobreentendido que sea un empate. ¿Qué hay que hacer? Votar de nuevo. Para el Comité Ejecutivo Nacional, las piliarias están definidas ya. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si las actas confirman el empate para el Comité Ejecutivo Nacional que nosotros tenemos aquí, ¿por qué queremos las actas? Porque fue informaciones de teléfono, por teléfono que nos dieron. ¿La necesitan física? Por obligación física. Ok. Entonces, ya es Nueva York, nos la mandó y confirmamos. Ok. Falta Florida, falta Santiago. Ahí está. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Que yo creo que aquí hasta la ley habla de empate. Tomando en cuenta de que es una posibilidad. Exactamente. Una probabilidad de... Pero nunca se había dado dentro del gremio. Sí, sí, pero debieron haberlo previsto. Previsto, bueno, en 35 años. En caso de que los candidatos queden en empate, se tiene una moneda para arriba. Ya. O hacen lo que hicieron Peñagoma y Balaguer, dos años y dos años y ya. Sí, pero en el caso de Balaguer no, fue un acuerdo que se hizo fuera de lo que... Un acuerdo político. Así es. Es que es un acuerdo político porque Peñagoma alegaba que se le hizo un fraude. Sí. Así es. Y se hablaba de fraude. Y se hablaba de fraude. Hubo una crisis, una vaina y se llegó a un acuerdo que... Mira, como aquí se está alegando que hubo un fraude, lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de... Gobierna tú dos años y gobierna yo dos años. Eso fue lo que el bando de los reformistas le propuso a Balaguer. Una reforma constitucional con unos transitorios, una vaina, etc. ¿Qué pasó? Que los fascinerosos que Peñagómez... El PNB siempre ha estado lleno de gente mala. Ay, Dios santo. No, 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 no. No acepte eso. Vamos a una lesión de nuevo. Que se en el 96. Y ahí lo... Y ahí ganamos nosotros, de verdad. Y pum. Y Balaguer le dijo... Coge tus dos años, que es lo que estás seguro. Vete a 10. Coge tus dos años. Lo seguro lo tragaba. Coge tus dos años. Ah, no vas a coger los dos años. Ah, ¿qué hizo Balaguer? Rían. Rían. Le metieron el 50 más uno. Sabían que políticamente era imposible que en una primera vuelta nadie sacara un 50 más uno. ¿Y ahora qué se hacen al croarte, Kenneth? Bueno, mira, el proceso está hasta donde me quedé con la información que irán nuevamente a votaciones ya las filiales. Él habló de filiales. Él habló de filiales. La filial de Miami la ganó la plancha amarilla. La de Santiago también. Pero cada una de esas filiales tiene un representante, es decir, un presidente. Y la de Nueva York la ganó la plancha azul, la de Fausto Polanco. Entonces, tengo entendido, mis investigaciones hasta ayer, es que el comité se va a reunir con ambos candidatos y se va a determinar cuándo serían las nuevas elecciones. Porque se tiene que ir a elecciones nuevamente para entonces determinar quién gana como presidente de la asociación. Incluso eso está hoy publicado en todos los medios de comunicación del país de manera oficial. Entonces, ahí está. Así fue que terminó. Bueno, estas votaciones del pasado fin de semana dentro de la Asociación de Cronistas de Arte. Algo que tiene un poco preocupado a muchos de los miembros, de manera independiente, es también. Tú sabes que ya hay que comenzar a determinar. Tú sabes que no se ha hecho la primera reunión de evaluación de lo que va de año en cuanto a los premios. Entonces, también se retrasa un poco en definir las fechas, el equipo que va a estar a cargo. Es decir, es un poco cuesta arriba con relación a la celebración del premio soberano. Uno analizando y sabiendo cómo es todo el proceso. Pero bueno, vamos a ver qué determinan ellos y esperemos que no lo dejen para final de mes. Qué sé yo. Me imagino que en quince días se volverá a las votaciones. Deberon haber votado ayer otra vez. Pero vamos a esperar qué define el comité electoral presidido por Carlos Cepeda Zuriel. Mientras tanto, ayer también... ¿Por qué toses? Bueno, mientras tanto, ayer mucha gente en redes sociales lo que se volvió y se viralizó fue la inscripción de candidaturas del BOLI, que nadie se lo estaba esperando. De Correa. De Correa, también de Santiago Matías. En Santiago. Pre-candidaturas. Pre-candidaturas. En Santiago se inscribió también para una diputación, Brenda Sánchez. Y como regidor, Brai Vargas. Ustedes saben quién es Brai Vargas. Quieren que se le evoca su voto. Todo el mundo. Exacto, todo el mundo. Porque la gente que te diga, por ejemplo, que sea un seguidor tuyo en redes sociales, eso no te garantiza absolutamente nada. Hay que ser política. Y la política se hace en las calles y de la mano. Y además la inversión de dinero. Mira, lo más difícil que hay del mundo. Yo tengo una prima que se ha dedicado toda su vida. A la política. Yo también tengo familiares. Yo el consejo que le puedo dar a mis amigos. Dile. Si tienen que gastar de su dinero para una candidatura, dejen esa vaina. Bueno. Eso te saca, te seca. Ya lo sabes. Y desde que tú empiezas a hacer política, aparecen 300 recetas, 500 mujeres preñadas, 200 viejas que le cogieron preso a los 5. 5 cajes muertos que hay que comprar. 5 cajes muertos. ¿Qué malo que hay que buscar, Pintelbaqui? No, porque hace compra. Vaina para los estudiantes, 300 mil libros. Porque es un país donde el clientelismo es el alimento de la política. Y lo más difícil es mover el voto el día de la votación. Así es. Tanto en una primaria como en una elección, ya sea municipal, congresual, del tipo que sea. Eso es dificilísimo. Sí, incluso, mira que Bray Vargas está, este joven. Apadricado por Abel. Como regidor, imagínese usted. Apadricado por Abel. ¿Eh? Abel, su padrino. Claro. No, pues se gana. Él es alicino. Sí, Abel es su padrino, se gana. Sí, sí, sí. No, hay billete. Claro, hay dinero. Ahí es billete. Hay estructura política. Hay estructura política. Mira, lo que dice por aquí Santiago Matías hace un momento. Dice, yo no necesito ni un peso para hacer campaña. No aceptaré los privilegios de un legislador. Eso es un discurso que ya conozco mucho. Hasta los políticos, políticos han dicho eso. Mi sueldo lo denadiré mensualmente a los diferentes barrios que votarán por mí. Mis electores no necesitan el pica pollo y los 500, que ya son jóvenes, que son los que mueven los ideales que represento. Ya que garantizo un real cambio a los foques diputados, dice él. Pues sí necesitan el pica pollo. Sí necesitan el pica pollo y los 500 pesos. Cuando vayas a la realidad, mi querido Lofo, que tú verás. Así es. Así está también este muchacho. Así es. Cuando vayas a la realidad, te vas a dar cuenta. Don Roberto Salcedo, padre, también inscribió ayer su candidatura por la senaduría de Santo Domingo. Ese tiene mucha posibilidad. Claro, pero ya es una... Tiene una estructura política. Ya sabemos, ya lo conocemos. 14 años alcalde. 14 años como alcalde. Toda su vida en el PLD. Exactamente. Entonces ya... Hace todo veces. Exactamente. Fue candidato a ser alcalde en el 98, también en el 2002, en la primera oportunidad perdió. Hizo un trabajo bastante largo de posicionamiento político. Hizo muchos telemaratones, recogió mucha basura, involucró a mucha gente. Hizo cambios dentro de la ciudad también. No, estoy hablando antes de ser alcalde. Antes. Antes de ser alcalde. Sí, él construyó un perfil político. Totalmente. Y se olvida que esta ciudad se llenó de zafacones con la cara de Roberto Salcedo. Zafacones, la gente que lo ponía él con su dinero. Con su dinero. Así mismo es. Sí, sí, sí. Y trató de rescatar muchas áreas antes de llegar a la alcaldía de Santo Domingo. Y verdaderamente cuando llegó a ser alcalde, él dijo... Limpió guibia. Ya lo sabe. Limpió aina antes de... No, y el rescate de muchísimas... O sea, hizo un trabajo político. Sí, sí. Y el rescate, yo recuerdo que fueron las cosas que la gente más resaltaba de él, justamente, de que él rescataba muchos parques que estaban perdidos y estaban arrabalizados. Él los embelleció y se rescataron para muchísimos sectores. Sí, es cierto. Sin ser alcalde. Sin ser alcalde. Sin ser alcalde de la parte popular como en la parte de la ciudad, en la parte alta. Porque hay que decirlo que con esos cuatro años de Yoni Ventura fueron nefastos para la ciudad de Santo Domingo. Fueron malos y... Fueron malos. Yo no quiero ni recordar esa... Mucho cariño a Yoni Ventura, sigue siendo malenguero. Los vertederos de basura, era una cosa horrorosa. Horroroso. Ver en la ciudad de Santo Domingo. Nada, pero... Ya finalmente, ¿qué? No, no. Robertico no irá a ningún... Son de las cosas, no. No, no, lo quitan. Son... Lo quitan. Sí. Son de las cosas que estamos... Bueno, que vimos durante todo el fin de semana. Mira, tú sabes que iniciaron los diferentes campamentos, pero yo de verdad, cuando hay cosas infantiles, obras teatrales, me encanta recomendarla. Y este fin de semana, ayer tuve la oportunidad de ir a ver Bella y Bestia, que está esta obra teatral para niños, así que este fin de semana continúa en Te Amos, de Bloom Mall, en el quinto piso, y de verdad, qué gusto me dio de ver caras nuevas de jovencitos que están dentro de la escuela de Te Amos, bueno, haciendo y desarrollando este musical de Disney. Son de las cosas, ahí se terminó también, que tuve la oportunidad de verlo anoche, llamada de la noche, donde estaba María Angélica, Oscar Carrasquillo, Daniel Sarcos, Lobo Esquinatera, y la joven venezolana, no recuerdo su nombre, pero ellos también terminaron ya y agotaron como tres fines de semana a alguien de Ali. Tú sabes que el fin de semana, oye, la gente ha hablado mucho de, como de Alexandra, la ex de Mozart, pero, y me mandaron como unos videitos, que ella estuvo por un concierto de, en la ciudad de Nueva York, y la gente como que la está involucrando sentimentalmente, porque dicen que a todos los conciertos que va, con el conejo malo, ella está ahí presente, pero bueno, ella es una, ella es soltera, es lo que yo te digo también. Bueno. Gracias, Kenny. Nadie sabe qué. ¿Qué pasa con Divertido? ¿Cómo va Divertido? No lo que pasa. Está muy bien. Está bien, Divertido. Ok. Ya veremos. Gracias, Kenny. Una pregunta, Bucapié. Te quiero, Alberto, nos reencontramos el próximo jueves con más informaciones, y felicidades para la gente de Premios Q, que fue el jueves pasado. Yo te veo. Sí. ¿Premios qué? ¿Premios qué? ¿Premios Q? ¿Premios Q? Bien. No, es porque me hicieron la invitación y eso. Ese premio es duro. Y vi que este año, bueno, se remozaron de nuevos integrantes en la conducción, como estuvo Karen. Ahí vi a Karen, sí. Y eso, vi a un poquito, no pude ver mucho del premio. Pero, de verdad, la conducción y como que la química surgió entre Marby y Caroline Aquino. Va muy bien esto, premio. Y el gustico de Juan Carlos Pichardo y Ñonguito arranca hoy. Arranca hoy, primero de julio. Gracias, Kenny. Un abrazo. Perdóname, y la semana que viene otro programa de radio también inicia. Felicidades para todo el que está ondeando, se va al medio. Así es, gracias. Ya venimos.